...que me voy a poner colorado con tantos elogios. Yo soy el que quiero agradecerle a Gustavo y a esta casa la posibilidad de presentar este libro porque para mí era una cosa, digamos, efectivamente importante porque el libro, bueno, tiene un magnífico, no recuerdo bien cuánto, y lo he presentado en Madrid, por supuesto, y en diferentes lugares de España. Y me parecía importante que de alguna manera se presentara aquí, que es donde sucedieron todos los hechos, bueno, salvo la visita de aborde, que era en su casa, claro que era en Buenos Aires, donde sucedieron gran parte de los hechos que refiere este libro. Y además le agradezco a Gustavo la celeridad porque esto se gestó con poquísimo tiempo y con poca disponibilidad porque venimos nada más que por dos semanas para, como él dijo, para la exposición de Cortázar, que daremos una charla el día 9 en el Centro Cultural Recoleta y se inaugura el día 10 de los cuales hemos traído un número importante de objetos de nuestro museo. Así que, bueno, yo soy el agradecido y yo preferiría, bueno, también mis compañeros de mesa, además, si algo no era Borges era aburrido, ¿no? Entonces, yo estoy cansado de escuchar presentaciones de libros en Madrid que son, como se dice ahí, un coñazo que todo el mundo quiere escapar. Yo también lo quiero, lo quiero atraer a leer el libro o a que se escape de la literatura. Bueno, pues Borges era sumamente entretenido y yo quiero que esta presentación lo sea, así que yo no quiero ponerme a hablar así, sino que me gustaría que los compañeros de mesa, Gustavo, que han ido libre, que cualquiera de ustedes me hagan preguntas o que conversemos sobre... Yo con lo que traté con el público, es verdad lo que dijo Gustavo, en realidad lo escribí muy rápido, casi en un fin de semana, pero tardé 30 años en escribirlo porque me da mucho pudor, ¿no? Porque sobre todo porque es una figura tan importante que, digamos, continuamente que viene gente y me dice, yo conocí a Borges y demás, me elogió tal cosa y yo sé que prácticamente no es verdad, ¿no? Y entonces, no quería que se entendiera este libro como decir qué importante que estoy por conocer a Borges, sino al contrario, yo lo escribí fundamentalmente primero porque son cosas importantes, experiencias importantes en mi vida y uno va cumpliendo una edad que toma conciencia, no es que sea viejo, pero toma conciencia. Entonces, no sé, sé que no soy inmortal como que es un chico de 15 años y me gustaba que esas cosas llegaran registradas en algún lado. Y por otra parte, lo que yo quería es contribuir a una imagen de Borges, a mi modo de ver, más real, ¿no? Porque yo hace 18 años que no volví a Argentina, con lo cual no sé cuál es la imagen de Borges, soy aquí, ¿no? Pero Borges es muy famoso en España, por supuesto, como todo el mundo. Y la imagen que normalmente tiene la gente ahí es de un hombre elitista, de difícil acceso, de aburrido, y mi experiencia, está documentada ahí a través de las entrevistas, de las cosas, es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo quisiese mostrar ese Borges al que yo conocí. Mi familia no tenía ningún tipo de vinculaciones literarias, yo tenía que hacer para el Instituto, tengo que empezar a traducir las palabras, Instituto de la Fuerza Secundaria. El tercer año me pidieron un trabajo de hacer una entrevista, y a mí Borges me llamaba mucho la atención, y lo digo en el libro, me llamó primero la atención su persona, que es su obra, antes de verla, ¿no? Me acuerdo a los escándalos que se armaba, además como decía todo el mundo, los periodistas le preguntaban sobre Maradona, y Borges decía que no lo conocía, y eso daba titular de catástrofe, y todo el tiempo y se armaban debate, a ver qué era loco y lo que no lo era. Sí, él le decía cualquier, yo creo que uno de los ejemplos que a mí me dio es la libertad con que él hablaba, ¿no? Y él decía lo que le daba la canta, y eso a mí me parecía que me llamaba la atención, ¿no? En una medianía, además era el tiempo de la dictadura militar, en donde precisamente, hoy, a ver, no conociste, pero había como una medianía de lo que iba a la canta, y él decía, digamos, lo que se le ocurría, siempre cito yo, no está en el libro, pero una anécdota, había en los años 80, una programa de televisión española que se llamaba Fondo, que era un periodista de Joaquín Soler Serrano, que entrevistaba a figuras generalmente, escritores también, lo recomiendo, está en YouTube, y entonces me pudo una vez le preguntar a él, en España, para la televisión española, el periodista le dice, Usted ha dicho, ha hablado mal de Lorca, y Jorge, no, de ninguna manera, punto, ahí podía haber terminado, tía que venga, lo que yo sí dije es que es un poeta menor, o sea, esa era un poco la cosa, y bueno, a partir tenía que hacer esa entrevista, y busqué el teléfono de la guía, que estaba, lo llamé, primero estaba de viaje, y después, para mí es un homenaje, en su casa, en su casa, sí, me di de acuerdo, me dijo, primero me la tenió Fanny, así de la, de la, de la, y le dijo, no, está de viaje, y cuando ya, que se habían sido casi el tiempo de presentar el reportaje, volví a probar, y me di, ¿de acuerdo?, como, mirá, de jamás, porque, digamos, yo pensaba, esperaba que alguien me entendiera, un secretario, de la madre, mire, mi nombre es Claudio Pérez, yo soy alumno de la escuela de enseñanza media número uno, de Don Bosco, quería saber, y me dice, Fanny, espera un minuto, y siento, en el teléfono, al otro lado, se pone Jorge, y, 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 fue un shopping, y le volví a explicarle todo el verso, y me dijo, bueno, venga mañana o pasado, diez o diez y media, y bueno, y así que hoy, después, hay un montón de anécdotas, estuvo en mi casa, y estuvo en el colegio, en el colegio, en el colegio Custín de González, de Don Bosco, donde yo hice la, la escuela secundaria, y, fue, eso, también creo que como introducción para que, así que yo paso a la palabra, hay que, hay que decir, hay que decir, hay que decirlo, y después, sí, después de conocerlo, hicimos ahí un grupo que, en el fondo, no era más una idea de una gestión en el sector cultural, ¿no?, porque hicimos, hay concursos de cosas, exposiciones, de pintura, yo creo que me dedico, eh, al tema cultural, en gran parte, por vos, no sé si tengo que agradecerlo, o no, porque, este, eh, creo que hubiera sido más, de algún otro tipo de trabajo, pero bueno, las cosas se dan como se dan, y ya estoy viejo para cambiar de la comida, así que bueno, nada, bueno. Bueno, es un placer estar con ustedes, y con nuestros amigos acá en la mesa, Gustavo Castiñola, que es un, es un pontífice, es un hacedor de puentes, hace, algunos años, me dice, hay un, un amigo en Madrid, que tiene tal y tal cosa, y por qué no, no lo charlas con él, en el programa de radio, si, me pasó el número, y así fue que hicimos una entrevista, este, por el ETER, con, con Claudio, y tuvimos una charla muy linda, que la recuerdo con mucho afecto, y hoy es la primera vez que lo veo, este, por el ETER, es, también te escuchar, pero no ver, y, realmente, te conocí antes de, 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 de verte, a través del libro, que me causó, lo primero que me causó, fue un sentimiento de moderada envidia, y a mí me dice, le dije para mí mismo, qué suerte, este pendejo, a los 15 años, lo conoció a Mordes, porque en, en nuestros tiempos, con mi amigo Bandera, en la secundaria no se hablaba de Mordes, se hablaba de Fernández Moreno, se hablaba de, 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 de García Lorca, pero, Mordes, no era un, un, un poeta, o un escritor al que nosotros tuviéramos acceso, a los 15 años, yo lo conocí a Mordes, quizás, a los 25, de una manera, eh, activa, y, 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 personal, porque nadie lo, lo recomendaba, mucho menos en las escuelas, entonces, cuando veo, ese, ese contraste, de un, de un, de un pibe, de un muchachito, con un octogenario, célebre, ya en el ocaso, de su vida, que a través de las palabras, que refleja Claudio, el tipo hablaba con una, con un entusiasmo, una sinceridad, y una alegría, del que está a gusto, con la charla, que está haciendo, y, realmente, cuando empecé a, a ver algunos pasajes, de, de las anécdotas, me quedé sorprendido, en primer lugar, ese don, profético, era, era un oráculo, este hombre, le preguntás, en algún momento, ¿cómo ve el futuro, de nuestro país, en el año? 82, 83, 82, 83, dice, lo veo muy mal, no tengo ninguna esperanza, respecto al futuro, palabras, palabras, estamos, puesta abajo, 40 años después, me excluyo, de hacer ningún comentario, página siguiente, de repente, vos le preguntás, y nos permite, este libro, con una ventanita, asomar la cabeza, y chismear un poquito, sobre un borde que no conocíamos, y vos le preguntás, ¿cómo, cómo escribo, cómo, cómo se le ocurren los temas? Y el tipo te dice, no, a mí no se le ocurren, a mí me visitan, y cuando me visitan, yo no intervengo, intervengo lo menos posible, el tipo tenía la visión, mítica de la musa, que aspiraba, y dictaba, pero lo dice, con una sinceridad, que realmente estremece, y termina diciendo, porque era un memorioso, cuando, a Homero le pasaba lo mismo, te dice, empieza los primeros versos de Liliana, diciendo, musa, clama por lo que le pasó a Aquiles, no habla Homero, habla la musa, y lo repite, y bueno, yo te quería preguntar, con este pequeño preámbulo, de lo que tu libro va diciendo, si vos a tus 15 años, o a tus 20, o a tus 25, o cuando te diste cuenta, de que habías sido partícipe, de un milagro, que pocos, tienen la oportunidad, de vivir, la verdad no sé, no sé, porque eso se fue dando, lo que sí, digamos, eso cambia, de alguna manera, diga, a ver cómo lo puedo expresar, digamos, mi situación, con respecto, a los demás, el hecho de conocer a Borges, lo demás, era una cosa que cambiaba, me acuerdo de una vez, una profesora, creo que lo digo, por el libro, no sé qué no le gustó, que yo hice en el colegio, y me dijo, claro, como otra vez hice a Borges, voy a hacer lo que quiera, entonces, digamos, sí había una cosa, yo, supongo que me daba cuenta, de que era importante, porque yo guardé los documentos, ahí está, la invitación, de cuando los llevamos al colegio, están las fotos, está la nota del diario, el sobro, o sea, que indudablemente, le daba cuenta, de que era algo trascendente, sobre todo para mi vida, no sé, no sé, digamos, con la magnitud, para mí fue una relación, de tipo personal, yo me recuerdo, la muerte de Borges, la recuerdo como si fuera, hoy, fue la primer muerte cercana, de lo que yo todavía, había muerto mi abuela, había muerto mis abuelos, pero que había muerto, y había muerto, antes de que yo naciera, o cuando yo era pequeño, la primer muerte que yo registro, como una pérdida personal, me acuerdo cuando me enteré, como me enteré, fue la muerte de Borges, y bueno, ya le digo, son cosas que, son cosas que, sí, sí, claro, o sea, indudablemente, como dije, gran parte de lo que yo hago ahora, trabajar en la cultura, está directamente, yo creo, vinculado, vinculado con esto, pero también, tal vez, lo busqué a él, porque le tenía una cierta, inclinación, no lo sé, yo no me voy a decir, que estoy tremendamente agradecido, un hombre muy generoso conmigo, y además, una persona, con la que uno podía hablar, sin problemas, porque jamás usaba, su superioridad intelectual, para denostar al interruptor, aunque rebatía, aunque rebatía, lo que uno decía, no decía, tú estás diciendo la tontería, o no puedes ser una cosa, sino, yo creo, sí, y además, empezaba la frase normalmente, con diciendo, sí, pero usted lo podía decir, eso es cuadrado, él decía, sí, pero, y ahí venía, después del pero, es todo lo contrario, Héctor, sí, no sé si te falta esto, si escucha, mira, yo creo que, una cosa que me llamó mucho, en el libro tuyo, es la frescura del libro, por muchos de los libros, que Borges se haya entregado así, porque Borges, decía, no era, no era, un hombre de la oligarquía, que no quería tratar, con la gente del pueblo, para nada, lo que pasa, que se había desarrollado, ya de una política, así, cuando Borges salía, de la biblioteca, nacional, había un grupo, de políticos, opositores, a él, que había un alquilado local, enfrente de la biblioteca, y cuando él salía, ponían un discurso, ¿qué es eso?, un discurso de Perón, a toda máquina, y él salía, con el bastón, caminando, como si nada pasara, digamos, a él lo pusieron, un poco de, así, de que no te recibe, que es un creído, que se cree que la cultura, es solamente para la oligarquía, no, no, él, ¿cómo te va a recibir a vos, un tibia de 15 años, que va a decirle, que, qué cosa, le puedes ir a decir, si fue ese otro, hoy, hoy, un escritor, no, que no te recibe, sí, habrá escritores, que te puedan recibir, pero no son muchos, no, cualquiera viene a Don Bosco, no, ni a Bernal, a la biblioteca, a la biblioteca Moreno de Bernal, Don Bosco Bernal, no está un poco en el mapa, digamos, es decir, claramente, perdóname, pero generalmente, ese tipo de celebridades, literarias, o no, musicales, se reciben, en ámbitos muy importantes, teatros, bibliotecas, otros ámbitos, y, tuve la humedad de venir a Bernal, ir a comer a la casa, le gustaba mucho el arroz, ¿le sirve un arroz, no? Arroz con arrecadito de primavera, yo ya estaba, porque yo ya me estaba preocupado, yo, porque, es un arroz con manteca, ¿eh? Sí, le encantaba el arroz con manteca, hay una anécdota, que esta no es mía, es de Aurora Bernal, de la que fue mujer de Cortázar, que Aurora lo conocía mucho, porque, porque era muy amigo, del hermano mayor de ella, de Francisco Luis Bernal, del poeta, y una vez se encontraron fuera de París, y fue lo que comerá Maxine, y, 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 y que pidió arroz con manteca, no sé quién le dijo, pero Borges, está en un sitio, desde este nivel, y va, y va a pedir arroz con manteca, y él dijo, para morir viento, y yo llamé a Faye, unos días antes, a la llave, para preguntarle, ¿qué comimos? porque, no me acuerdo, que comimos el resto, pero, porque compramos, en el restaurante chino, el arroz, y los arroyaditos, en primaria, era una cosa, Borges, y Jamás me preguntó, ¿dónde iba él? es una cosa, a mí me parece, una valenciana, enorme, ¿no? porque, vamos a ver, era un hombre de más de 80 años, ciego, o sea, yo no voy a un sitio, que no sé dónde, y él no preguntó, absolutamente nada, y, esto no cobró, ni, ni, eso, fue absolutamente gratis, y Jamás se planteó, ni siquiera, lo único que pidió, una silla con respaldo derecho, y un vaso, lo que le dijo acá, lo que está diciendo de Héctor, es un poco así, a veces, lo que Héctor me dijo, ya dando ayer o antes de ayer, lo que hace la propaganda, sí, las opiniones de Borges, eran, eran muy, muy contradictorias, políticamente, a veces era incómodo, y además había cosas, yo, perfectamente, que no coincido, o, a él, y, bueno, era, desde ese, Estela Canto, en el libro, Borges, la Junta Luz, no se lo puede, a Borges, por las opiniones políticas, porque, menos, menos importante, que eso, en él no hay nada, salió, la chiquita, aparte, digamos, él estuvo acá, en Quimés también, estuvo en la Casa de la Cultura, sí, 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 en la Minutica, 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 estuvo en Bernal, y no hay un consul solar, muchas veces, abriendo, habría ido a rechobrar, ya sabéis, de ser una ranchera, pero, venía, venía a conseguir solar, ¿sí? y a nosotros nos invitaron a los alumnos, 15 años, al activo Teatro Cervantes, en el año 64, el cine teatro, el cine teatro Cervantes, claro, el cine teatro Cervantes, y ahí vino, un reflejo, porque había mucha gente, había mucho, en la casa, en el año 64, en la casa, y estuvo, haciéndonos, una, 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 a todos los alumnos, de los que habían, visitado las escuelas, ¿no? en el Quilio, ¿no? Ustedes saben, que con respecto, de que, del lugar que estuvo, acá en Quilio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una foto, de donde lo estuvo ahí, una foto, que me la hizo Carlos Scott, y le pedí que la grande, la foto, ¿viste? Una foto terrible, la tengo ahí en casa, vuelca a vuelta, estoy muy desordenado por las líneas, la veo. ¿Qué pasó? Que en ese momento todos nosotros, me lo recordaba en México y Galván, que también vive en Barcelona hace muchísimos años, lo visité allá y me decía, vos sabés que hubo un tema, vos te acordás cuando que nosotros íbamos a la biblioteca, pero no teníamos cantidad de libros nosotros, yo vivía bien, pero no compraba tanto libros como compro ahora. Y entonces íbamos a la biblioteca y vos decías que tal autor me lo traían. Y por ahí, lo que no podía ver es, porque él lo llamaba un andaluz profesional. A Federico García Lorca. A Lorca, viste, dijo. No, pero a usted le parece, lo que me parece es que es un andaluz profesional. Expliquémoslo, es un andaluz profesional. Los andaluces, digamos, son coloridos, para que hable de una manera, son distintos. Sí, sí, sí. Un poco están como, digamos, los correntinos de aquí, pero no lo digo de Pedro, al contrario. Porque esta es fantástica, colorida y culta. Y creo que algo de eso hay, digamos, ¿no? Entonces, lo que es un, digamos, es un exagerado profesional. Porque los andaluzes son muy floridos. No, 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 no. En relación a la biblioteca de Sebastián Lorca, Buenos Aires, que duró como un año, y que fue muy significado, empezó una obra de teatro, ponía plaurida, y era un andaluz impactó, y en todos lados hablaba como un andaluz, y se expresaba bien. Y a Borges se ve que le dio un poco de esto de este andaluz profesional. Y en todos lados, en Estados Unidos. No, sí, no sé. ¿Vos la de sangre? ¿Eh? ¿Vos la de sangre? Sí, la estrenó... No, decir un cuento, estrenó en 1945, en la casa de Bernarda. Nora Benvides estrenó en el Teatro Maipo. Y luego se pasó al Teatro Averida. Lorca presentó esa, presentó a Zapateros Provinciosa, Mariana Pineda, hizo una adaptación de la Dama Boba, y dio una cosa. Borges, como todo el mundo, tenía su personalidad, ¿no? Entonces, hay gente que le caía bien y gente que le caía mal. O sea, es que es mejor una vez en España estaban... Y vino un crítico de arte, y pues, No lo leeré más a Borges, porque no sé qué había dicho de la literatura de España. A Borges le gustaba. Pero él tenía, digamos, sus gustos. O sea, un autor tiene una cosa... Un lector puede tener una ayuda al clínico. Un escritor ya tiene una línea, digamos, muy marcada. Y si no le gustaba, no significa que sea un mal escritor. Y a Borges era un hombre muy austero, y sobre todo muy tímido. Cuando era... Borges incluso tuvo que ir algunas veces al psicólogo, cuando lo echaron de la biblioteca Miguel Canet, el barrio de Boedo, durante la época del primer peronismo. Borges tenía que empezar a ganarse la vida, y es cuando empieza a dar conferencias. Él no había dado conferencias. Bueno, venía de familia rica en el siglo XIX, pero cuando hubo el problema con él, ellos se quedaron acá y fueron confiscados, durante la época de la Rosa, sus bienes, sus primos, los AEDO, que eran tratados de Arica Morín, por ejemplo, un AEDO, que quedaron en Uruguay y sí eran ricos. Pero ellos no lo veían. Él vivía, su padre era profesor en el Colegio de Lemos Arriba, era abogado, pero profesor de psicología. Y cuando tenía a sus padres, él empezó a trabajar en una biblioteca que la pasó realmente mal. Sí, en la calle Carlos Calvo, la biblioteca Miguel Canet. Si ustedes buscan, hay un texto de Borges que se publicó en español como autobiografía. En realidad, es un texto que él litió en inglés. Para mí, Borges, inicialmente, y se llamaba un ensayo autobiográfico en inglés, donde él cuenta las penurias que pasaba en esa biblioteca. Porque él fue el primer día y catalogó, pongámosle, no importa la cantidad, pero ni en dos libros. Entonces, al segundo día, vinieron sus compañeros y le dijeron, no, no. Eso nada. Aquí se catalogan 50 por día. Entonces, el Borges, que además dice, pasaban tomando más de todo el día, no tomaban más, se escondía en la terraza a este encuentro. Y él cuenta que, una vez, sus compañeros de la biblioteca, en una enciclopedia, vieron un nombre de Jorge Luis Borges. Y le dijeron, mira, se llama igual que vos. Y, bueno, él empezó a dar conferencias para cantar. Entonces, era un joven que no era agraciado, en el sentido, siempre vio poco, digamos, muy tímido. Entonces, generalmente, la gente muy expansiva, y súper simpática, muy showman, le caía mal. Le caía mal, como, digamos, Rafa Gómez de la CERN, él lo conoció en Madrid, y le pareció que era un payaso, que hacía la tontería. Eso es lógico, cada uno tenemos, uno selecciona a sus amigos, en función de eso. Lorcan no le caía bien. Generalmente, aquí tenemos, se ve poquito, una foto de Claudio, con un poco más de pelo. ¿Una foto es una eufemisa? No, hay mucho. Mucho más. Tenía acá, un poco más de pelo, y Borges al lado, no sé si se ve, más o menos. Sí, se ve. Está Claudio aquí, muy contento. Después, aquí, en un escritorio, al lado, de la conferencia, sobre una tarima, de la cual quiero que hable después. Era una con todo en Madrid, después lo puso acá en el libro, quiero que hable de esa tarima, que estaba, una tarima, es decir, no es como acá, está elevado, para hablar, para la charla, y para firmar ejemplares. Y acá, una última foto que quiero mostrar, es muy chiquita, pero, me voy a acercar, porque este hombre, tenía su gracia también. Acá, Borges con una máscara de loco, es un hombre tan serio, no sé si la ven. Sí, sí, sí. Esa máscara, se la regalaron, la comprado, se la regalaron, en Estados Unidos, para una fiesta, y se la puso, para sacarse la foto, ahí, comprado, y digo, me voy a poner la máscara, que me regalaron. Él le regaló un bastón, y él le regaló esta foto, que quedó para cierto, una foto con cabeza, de hombre lobo, de Borges, en medio extraño, ¿no? Lo de la talima, y vamos redondiando, con algunas preguntas. Lo de la talima, mira, una escritora argentina, mía mía, que vive en Barcelona, cuando leyó este libro, le encantó, porque le dice, es tan argentino. Y creo que la talima, tiene que ver, acá está, el pueblo pérez, que fue presidente, de Crudón Bosco, de Crudón Bosco, tiene que ver. El tema es que Borges venía al colegio, el Bariso por supuesto no era un teatro, no era, tenía un patio, era, hizo como todos, como todos los patios, ¿no? Entonces, había que de alguna forma, destacar la presencia de Borges, hubo más de 400 personas, y entonces en la escuela no había ningún tipo de, de tarima, y en ese momento, creo que la presidenta de Crudón Bosco, Rizzo, me habían dicho que ahí había una tarima, y yo voy a elevar, para que Borges de entrar un poco más alto, porque tiró toda la silla a la misma altura y abajo no lo podían. Pero claro, esa tarima había tenido muchos años y muchos paqueteos, y había perdido las patas, y era pequeña, entonces, con la tarima, con los restos de esa tarima, le pusimos las patas de madera apoyadas, porque ya no había, conseguimos un aglomerado, que lo continuamos, y con los cajones de Coca-Cola, esos que eran de madera bajito, justo dos cajones de Coca-Cola igualaban las patas del resto de la tarima. Le saqué a mi madre la alfombra que tenía en el salón, les hizo una especie de faldón, que no se viera, todo eso, y pusimos el escritorio que estaba en la secretaría, y Borges se le toque. el problema es que yo no tomé en cuenta que iba a firmar libros, a mí no se me ocurrió, cuando yo dije, ahora el señor Borges le va a firmar ejemplares, se vino un aluvión de personas todos arriba de la tarima, con lo cual yo realmente entré, yo entré en pánico, o sea, el unión que ahorita, no se suban a la tarima, no se suban a la tarima, y Borges, que además, también con un gran sentido de lo que Borges siento que me dice, se ve que no le tiene mucha confianza a la tarima. Finalmente, los cajones de Coahuila, por suerte, eran de buena calidad en ese tiempo, resistieron, pero me parece también un ejemplo, digamos, magnífico, yo sí fue los nombres de ochenta y pico de años, estoy sentado arriba, de algo que lo armó, no tiene confianza de que me aguante, y luego se hubiera puesto por si no, sigo frenando ahí los libros. Y luego vamos a tomar algo, vamos a comer, hay una recapata por ahí, y también vamos a presentar una muestra muy, muy interesante, hacía rato, que no teníamos una muestra de un artista tan interesante, quiero que la vean, de repente, hablamos un poquito de eso ahí afuera. No se vayan, visiten esta muestra, que ahora vamos a ver ahí, y también vamos a escuchar a Largo Bianchi, que es un amigo, un músico que vino también a un poco a dar...